I wanna dance with you tonight Contigo quiero bailar, sentí junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar La verdad quiero alegrar I stand so free tonight Nothing can stop me, feels alright Love is in the air And it's time with you I wanna share Pa-da-da-da You gotta feel the vibe and I'm through this side Pa-da-da-da You gotta feel the vibe and I'm through this side I wanna dance with you tonight Na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentí junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar I wanna dance with you tonight Na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentí junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar La verdad quiero alegrar Ay, 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 ay Ay, 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 my name is I wanna dance with you tonight, na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentir junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar I wanna dance with you tonight, na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentir junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar La verdad quiero alegrar I wanna dance with you tonight, na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentir junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar I wanna dance with you tonight, na-na-na-na Contigo quiero bailar, sentir junto a ti pasión Ay, 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 no quiero nunca parar La vida quiero alegrar Ay, 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 ay